bastante, porque unos años, porque a veces estamos en un estado y hasta que no conocemos que Jehová Rafael, nuestro sanador, y empezamos a orar en base a nuestra sanidad, la Biblia dice que el corazón es engañoso y que debemos de guardarlo. Así es. Esa parte que usted va a conocer de ella, donde ella nunca se imaginó el éxito que iba a tener a través de la música, nunca se imaginó el potencial o el propósito para que Dios la trajo a la tierra, aparte de las cosas físicas, aparte de lo terrenal, aparte de la profesión, Dios también pone talentos espirituales para que podamos honrar a Dios a través de la adoración. Hoy vamos a conocer un poquito más cómo Dios pudo depositar en ella ese gran talento para que pueda honrar a Dios a través de su música. Está con nosotros la salmista Clement. Lujira, Dios te bendiga. Amén. Muchas, muchas bendiciones. Les saluda la salmista Betty Clement, como ya dijo mi amigo y hermano, José Lito Pérez. Ya ustedes saben, estaremos hablando sobre cuando Dios te llama, cuando Dios te guarda para su propósito y cómo Dios va depositando en ti en cada momento, cada búsqueda, lo que Dios realmente quiere que fluya en ti según tu llamado. Así mismo es. De verdad que es una honra, un privilegio tenerte acá nuevamente. Queremos un pequeño resumen cómo fue tu niñez y tu adolescencia antes de conocer a Dios, al menos que tú hayas nacido en el Evangelio. Sí, nací en el Evangelio. Ok. Bueno, será mucho mejor el testimonio. Desde el día que tu madre te dio a luz, más o menos, ¿qué edad tú tenías cuando descubriste el talento que hay en ti? Bueno, realmente el talento lo descubrió mi madre, porque yo estaba muy pequeña. Al parecer yo, según ella me iba diciendo, yo cantaba y ella me veía adorando y según ella veía ese don, ella dice que ella quería realmente llevarme a un lugar para que grabaran o para que exactamente ellos hicieran lo que ella veía, que ella desconocía. A lo mejor ella no sabía que era un don de música o qué talento realmente era, pero es un don que Dios deposita en nosotros, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestro padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él busca los verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como ella no tenía los recursos suficientes, ahí ella se aquietó por esa parte. Y no tuvo la, ¿cómo te puedo decir? Como esa firmeza. Bueno, no tengo ahora, pero lo puedo hacer después. Puedo decir que realmente Dios es el que me ha traído hasta aquí, por su gracia. ¿Sabes por qué? Porque a veces los padres ven talentos en los niños. Por ejemplo, hay niñas que tienen ese don de danzar en la iglesia para el Señor. Y los padres lo que hacen es como desconocen qué talento es, van y lo escriben en una escuela de bailarina. Exacto. ¿Tú entiendes? Pero realmente la niña tiene un don, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados para adorarle. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Es para adorar a Dios, para estar dentro de una iglesia danzando y sintiendo la presencia de Dios. Exacto. Entonces, ahí el enemigo, entonces, como la Biblia dice que vino a robar, a matar y a destruir. O sea, el enemigo cambia todo lo que es la naturaleza de Dios. Así es. Si es un hombre, Dios creó a Adán y creó a Eva. Entonces, él viene y pone otro hombre o pone otra mujer. Así es. Por eso es que él dice que cuando los tiempos estén, como en Sodoma y en Gomorra, ahí entonces va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¡Wow! Porque Satanás es experto en cambiar los planes de Dios. Así es. Porque no tiene oportunidad para salvación. Amén. Y en el transcurso de los años que fueron pasando, por ejemplo, el ambiente que te rodeaba. Tú sabes que siempre hay personas, gente buena, que te dan buenos consejos, jóvenes, con buenas aspiraciones, buena mentalidad, una mente de crecimiento, pero hay otros que tienen una mente desenfocada, deprovada. O sea, el ambiente que te rodeaba, ¿cómo pudiste manejarte a escuchar otros jóvenes que quizá estaban en malos pasos, otras jóvenes que quizá te animaban y decían, en el mañana me gustaría ser fulanita de tal. Pero había otras que decían, no, yo me voy de mi casa, yo tengo que hacer mi vida. ¿Cómo pudiste manejarte entre esos dos mundos, dos pensamientos diferentes, el y el malo? Bueno, te puedo decir, José Lito, que como te dije, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. En medio de ese ambiente, yo puedo recordar ahora, el Señor me trae que yo desde niña, cuando yo sentía guerras espirituales, aún siendo una pequeña niña de menos de 10 años, yo recuerdo que en toda la campaña yo, cuando pedían la oración, ¿quiénes quieren que oren por ustedes, por liberación o por sanidad? Yo, oren por mí, oren por mí. Yo recuerdo eso y yo digo, wow, Señor, y yo caía. Y mis hermanas se reían y me decían, tú caíste, tú caíste, tú caíste. Y yo, ok. Cada vez que había una campaña yo estaba yo delante. Wow. Pero yo entendí, cuando yo crecí, empecé entonces a pasar el proceso que todo hombre y mujer de Dios pasa. Exacto. Para ser un buen cristiano, para entender el propósito de Dios. Yo entendía por qué yo pedía tantas oraciones, aún sin tener el conocimiento. Exacto. Siendo una niña. ¿Qué edad tú tenías cuando Dios comenzó a procesarte, que quizá en el momento tú no lo entendías? Bueno, Dios empezó a tratar conmigo después de los 15 años. Puedo decirte, porque yo me crié en la iglesia, estaba en la escuela. En la iglesia donde yo pertenecía no había actividades, actividades de jóvenes y eso. Y tú sabes que uno en la escuela, las amiguitas, los malos consejos, los padres, te tienen que tener pendiente bien de que sus hijos puedan tener un buen consejo. Porque a veces hay amistades que se aparecen en tu vida y el enemigo las usa para destruirte. Pero realmente Dios usa eso para catapultarte, llevarte a otro nivel de gloria. Porque su propósito está ahí. Así es. El depósito de Dios está ahí. Su cuidado está ahí en nosotros. Amén. ¿Cuándo fue la vez que Dios te dio tu primera canción? O sea, tú tienes canciones tuyas que Dios te las ha dado. Claro. Como cuántas canciones, por ejemplo, tú tienes tuyas. Pero antes de tocar ahí esa parte, puedo decirte que viene el llamado. Entonces conocemos de que Dios nos llamó. Dios me dijo, tú eres mi salmita, tú eres mi adoradora. Pero antes de Dios decirme eso, yo preparaba mi espacio y siempre me gustaba tener mis raditos, mis musiquitas para estar adorando. Y yo decía, o sea, en una campaña hubo un evangelista que me dijo, mire, el Señor le agrada cuando tú le cantas en el baño. Me deleitaba haciendo mis oficios o haciéndome, bañándome. Yo decía, wow, Dios mío, este es el momento para yo adorarte. No sé por qué, porque en todo tiempo. Y cuando ese profeta me dijo a mí que a Dios le encantaba cuando yo lo adoraba a él en el baño, así mismo me dijo. Yo dije, oh, pero todavía no tenía bien claro lo que era el llamado de Dios. Te puedo decir, ahí Dios no me había dado canciones todavía. Wow. Pero puedo decirte que antes de yo entender el llamado, me llegaban canciones a la mente. Aleluya. Lo que te dije ahorita, el enemigo quiere hacer lo contrario. Porque me llegaban canciones que no eran cristianas. Wow. Y sé que muchos de los artistas que hoy en día son famosos han pasado por esa parte. Así es. Que le dicen, tiene que cantar esta canción que no es cristiana. Yo digo que esas son pruebas. Para mí. Que le llegan al artista cristiano realmente, porque a veces hay personas que pueden perder la fe. Así es. Hay otro que el enemigo le dice, mira, tú no vas a fluir con esa canción que Dios te dio. Esta es la que se va a pegar y te va a dar dinero y luego tú vas a hacer la de Cristo. Esas son pruebas. Así es. ¿Por qué? Porque Dios está primero en todo tiempo. Así es. Para tú poder tener ese ánimo y esa hambre o ese deseo de honrar y adorar a Dios, alguien tuvo que ser un modelo donde tú lo admiraste. ¿Cuál era el artista cristiano que tú admirabas, que tú te deleitabas con esa adoración? Santo. Lily Goodman. Wow. Lily Goodman fue una persona que Dios me la trajo a colación en medio de un proceso que yo estaba muy fuerte, de desesperación, en medio de una traición de alguien que realmente no esperaba, la persona que me rodeaban. Veía que todo se tornaba tan difícil y el Señor una vez me dirigía a un centro de internet en ese tiempo, todavía no estaba la tecnología tan avanzada, más de 10 años atrás, unos 15 años. Y cuando fui al centro de internet, que puse Lily Goodman, la canción que me salió fue, al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito. Dios mío. Y esa fue trabajando. Esa canción yo la hice mía. Y empecé a creer y empecé a buscar canciones de Lily Goodman. Me empezó a gustar su forma, su testimonio. Incluso cuando a veces estoy por Villameya, que me apego de los carros, me dicen, wow, yo pensaba que era Lily Goodman. Yo digo, yo va, pero de verdad, en serio, Dios mío. Yo pensaba que era Lily Goodman. Y en otra ocasión también me han dicho, yo pensaba que Isabel Valdés. Dios mío. Ah, no, ya te sigue, te sigue. Yo dije, bueno, señor, te sigo creyendo. Ahorita tocarte un punto muy interesante porque hay personas que a veces ven el éxito de la música, a veces quizás te ven sonriendo, hoy quizás te ven bien bonita, bien elegante, pero quizás no saben, quizás los sufrimientos, los momentos duros que pasaste para estar donde tú estás ahora. Cuéntame un poquito de las traiciones y de los fracasos o de la depresión que quizás llegó a tocar tu puerta, pero Dios metió su mano para que no profundizara en el proceso o en la tristeza o en la depresión, para que hoy en día tú puedas certificarle a alguien que para poder llegar al éxito, obligado hay que atravesar todos esos obstáculos. Mayormente la mayoría de los artistas cristianos que puedo ir viendo sus testimonios veo que han pasado por situaciones aún más difíciles de las que yo he pasado porque yo me crié con mis padres, hay otros que no se criaron con sus padres, hay otros que su proceso fue a través de una relación, hay otros que fueron con sus padres también, que todo eso es para la gloria de Dios, Dios los permite. A veces la persona no tiene la capacidad y desconocen a veces qué es lo que porta el niño, qué es lo que Dios quiere hacer con ese bebé, por qué tantas personas lo rechazan, por qué tanto lo maltratan, por qué hablan tanto de esa persona, porque Jesús pasó por todos esos momentos, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo humillaron, a Jesús no lo querían, incluso hasta lo mataron. Gracias a Dios que su muerte tenía que pasar, ¿para qué? Para que hubiese una resurrección. Y un propósito de Dios determinado. Y un propósito de Dios, entonces ¿qué pasa? Yo tuve un encuentro con Jesús. Aleluya. Ah, majita, araba, sacaya, que es lo que más me gusta. En medio, acotada en mi cama, en medio de una depresión, porque mi mejor amiga, mis amistades, aún la persona que tenía, que era mi pareja, me había traicionado. Wow. De una manera que yo no entendía, pero cuando el Señor me introdujo en el mundo espiritual y me dijo, ¿por qué yo estaba pasando por esas guerras? Yo empecé a orar y yo empecé a quebrantar todas esas maldiciones que vienen a veces a la vida del cristiano de tiempo en tiempo, que se quedan ahí tranquilos cuando usted intenta levantarse, o cuando tú crees que ya llegaste, o que ya tú estás bien, o que ahora es que me va a ir mejor, entonces ahí el enemigo viene para destruirte. Y desde ese momento, ¿qué tiempo tú duraste en esa depresión? Yo duré unos años, puedo decirte, porque eso... Ah, pero te golpeó. Bastante, ¿por qué unos años? Porque a veces estamos en un estado, y hasta que no conocemos de que Jehová Rafael, nuestro sanador, y empezamos a orar en base a nuestra sanidad, la Biblia dice que el corazón es engañoso y que debemos de guardarlo. Así es, así es. Cuando Dios te sana, uno entiende que realmente todo eso fue por un propósito. Y de ese lazo de tiempo, tus padres, mayormente la madre, porque tú decías que la madre siempre está la atención, cuando te veías en esa situación, ¿qué consejo ella te daba? ¿Cómo ella se sentía al verte así, un poquito debaratada, turbada, etcétera? Bueno, puedo decirte que realmente no, ella no pasó por esa situación, porque mi mamá vive fuera del país. Oh, ya. Mi mamá tiene más de 15 años viviendo afuera. No, realmente no se dio cuenta, porque eso era algo ya... Dios sí envió, de verdad, un Moisés, Dios envió al apóstol Pablo, entonces yo empecé a interactuar con ella, y ella empezó a ver en el espíritu, como una mujer que ministra, liberación, que Dios la usa. Entonces ella empezó a orar por mí, empezó a enseñarme, a darme técnicas, entonces yo empecé a ser libre. Exacto. Porque la Biblia dice que por su palabra, ella misma te hace libre. Yo empecé a leer, y ya cuando ella llevó mi vida, que me leía lectura, y me daba palabra, ya hace mucho yo la había leído, entonces ahí yo recibía la liberación, porque Dios me ponía a leer partes de la Biblia, y era para ese momento, para ese tiempo. Santo. Entonces, cuando tuve el encuentro con Jesús, yo empecé a ir a mi iglesia, empecé a firmarme, y fue algo de verdad muy lindo, porque siento de verdad que Dios está conmigo, y siento su amor, siento su apoyo, y eso es algo muy bonito, cuando uno ha pasado por ciertas situaciones que uno se siente solo, traicionado, sin nadie. Entonces, cuando tú sientes el amor de Dios que te arropa, y tú sientes su apoyo, de verdad que eso es algo muy bonito, y uno se siente confiable. Wow. Aleluya, desde ese momento que te sentiste libre de la depresión, libre de esa tristeza, ahí, calte en el asunto respecto, decidiste continuar con tu proyecto, con tu visión, respecto a ese don precioso que Dios puso en ti. Bueno, realmente sí dentro de mí, pero yo empecé como evangelista. A mí me dio, después que tuve el encuentro con Jesús, con que yo tenía que ganar alma para Cristo, que yo tenía que evangelizar, que yo tenía que decirle a la persona que Cristo viene, y empecé a comprar paquetes de tratado. Aleluya. Porque a veces la persona ve que uno está en ciertos niveles, o uno lanza una canción, y creen, ah, pero mira que bien se ve, pero hay que decir de dónde Dios nos sacó. Así es, Dios mío. Desde ese momento que comenzó. Hay que decir realmente de dónde Dios nos sacó, porque ahí es que se basa la gloria de Dios. Amén. Que vean que es lo imposible, Dios lo hace posible. Así es, así es. Yo soy una persona que no me gusta, ah, no, yo, Dios me dio tal y tal canción, me gusta hablar, porque esas canciones fueron fluyendo en mí. Así es. Cómo Dios los fue depositando, fue creyéndole a él. Así es. Y creyendo en que Dios me fue sacando de cada estado, de que el enemigo quería que yo permaneciera ahí. Así es. Pero la guerra no fue fácil. Tu primera canción que Dios te dio, ¿tú te has perdido? Yo la tengo escrita. Oh, vaya. ¿Y cuántas canciones Dios te ha dado? Bueno, yo he podido ver que Dios de verdad me quiere dar las 12. ¡Santo! Porque ahí madrugada que Dios no me deja dormir, y me dice, ¡escribe! Y yo empiezo a escribir, escribir. En una ocasión estaba en la casa de mi mamá, y estaba sola. Yo amo la naturaleza, me encantan las plantas, soy amante de las plantas. Y miro así al cielo, y veo todo como tan lindo, de verdad. Y el Señor me trajo una canción, basada a eso. Y le escribí que es una de mis favoritas. ¿Llegaste a grabar algunas canciones? Voy a grabarlas ahora. Ok, pero... Estamos empezando el proceso de... De dónde Dios nos sacó, cómo ha ido basándose todo, y demostrando la fe que tiene que tener el cristiano, para cuando Dios te da una palabra, que quizá tú digas, pero no la he visto, ella todavía no está como esa saltista tan famosa. Puedo decirte que lo que Dios te prometió se va a cumplir, porque yo le creo a Dios a lo que Él me dijo. Y esas canciones que están escritas, y que van a ser lanzadas ya muy pronto, en el nombre de Jesús. Así es. Es creyéndole a Dios de que Dios me llamó. Amén. Y de que lo que Él depositó en mí, va a fluir en el nombre de Jesús. Así es. Háblanos un poquito de los fracasos que tú has tenido, y de la victoria. Cómo Dios te ha levantado de las piedras de tropezos, que tú has tropezado, pero Dios te ha fortalecido. Y hoy en día, tú puedes decirle a otros jóvenes, que sí se puede levantarse en pie de guerra. Tremendo. O sea, ¿la crisis te ha visitado alguna vez? Claro. Dios me trae, estoy preguntándome sobre eso, me trajo la joven que me habló. Wow. Me habló, Dios la usó a ella, porque yo empecé estudiando una carrera de hotelería y turismo, y en ese tiempo fue mi proceso, de la depresión, de las traiciones, y eso. Entonces, yo realmente no entendía, pero sí en secreto, empezaba a buscar de Dios, empezaba a ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dijo, no, porque no tiene que ser realmente esa carrera, pero yo no quería estudiar nada, porque si hubiese querido, también hubiese podido hacer el esfuerzo, porque ya yo estaba en una situación que el enemigo me había puesto, pero pensaba a lo mejor que no iba a salir de ahí, pero puedo decirte que me ayudó Jehová. Amén. Me empujaron con violencia para que yo cayera, pero quien me ayudó a mí, me ayudó el mismo Jehová. Así es. Yo a veces pienso, Señor, pero en ninguna ocasión nadie se me acercó, como venimos nosotros, los que Dios nos da palabra, porque así te dice el Señor, que tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello. A mí fue el mismo Dios, el mismo Jesús, que trató conmigo. Guau. Y yo lo amo. A ver. Él es bueno. Así es. Entonces, una de las canciones de varias que Dios te ha dado, me gustaría que sea unos cinco segundos, tú canta una de las canciones. Bueno, ahora mismo tú sabes que el derecho de autor, y son canciones que Dios le ha dado y se van a pegar. Ok. Y son las canciones que Dios va a utilizar para subirme a donde Él quiere subirme. Ahora mismo la tengo un poquito cubierta con la sangre de Cristo. Ah, ya para que no te la... No sé que no tienen el derecho de autor, pero eso viene. Ya eso es algo que Dios lo está manifestando ya. Así es. En el previsto. Y respecto a esas canciones que Dios te ha dado, ¿más o menos tú tienes fecha cuando la va a lanzar? ¿O está en proceso de oración? No, solamente hay que ponerme la fecha. Yo, cuando me hablaste de la entrevista, pensé en hablar de estos mismos. Yo dije, es bueno hablar en la entrevista para que la persona vea cuando Dios le da una palabra, cuando Dios le promete. Wow. Porque es muy bueno cuando ya, como te dije ahorita, cuando estamos en la cima, decir, ah, no, pero yo fui bien procesada, te puedo decir. Wow. El Señor a mí me ha librado de la muerte varias veces. El Señor me ha guardado, el Señor me ha dicho, oye, es mi propósito en ti, se va a cumplir, y yo le he creído. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios nos da una palabra, y Dios nos empieza a dar las canciones, y nosotros empezamos a creer en fe, hay muchas personas que están en la misma situación, que yo me he encontrado, o en la misma posición que estoy ahora, que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho, y la tienen escrita por ahí, y muchos a lo mejor la tienen por ahí tirada. Y no saben que eso es una joya preciosa, que Dios ha puesto en sus manos, es una arma para adorar a Dios. Y en el mundo espiritual, cuando tú adoras, con las canciones que Dios te dio, empiezan a suceder cosas. Y otras personas empiezan a recibir, porque lo que Dios nos da, no nos lo da para nosotros solos, sino Dios pone en nosotros, para que otras personas también reciban, y sean libres. Así es. Ahorita tocarte un punto, que me llama la atención, que Dios te ha librado varias veces de la muerte. Cuéntanos, de que sea uno de ellos, de la experiencia que tú tuviste, que Dios extendió su mano. Bueno, cuando una persona pasa por una depresión, o celito, una depresión, yo he visto personas por las redes mayormente, y aún por mi casa, que se han quitado la vida, porque su mejor amigo, porque su pareja, o aún su padre, hicieron algo. Yo he visto niños por las redes, que se han quitado la vida, por el bullying, por ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que Dios me guardó, en esa área. Porque hay personas que le dicen, mátate, 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 pero yo realmente me sentía que estaba derribada, porque nosotros los siervos de Dios, nunca estamos destruidos. Pero siempre yo, en mi corazón, siempre tuve ese amor de Dios, ese temor. Que dice que el temor a Jehová, es el principio de la sabiduría. Yo siempre tuve el temor de Dios, en mi corazón, y por eso el Señor, en su misericordia, a veces Dios lo hace, aún si tú tenés el temor de Dios, en tu corazón. Pero yo tuve el temor de Dios, porque al crearme en el evangelio, y siempre oraban por mí, yo veía muchísimas cosas. En una ocasión, una amiga me dijo, dije, me mostró algo, y yo le dije, ¿qué era eso? Ella me dijo, eso es droga. Y yo le dije, ¿qué efecto haces eso? Ay, te ponen alto. Y yo realmente la rechacé. Yo dije, no. Por dentro de mí, yo dije, ¿para qué? Yo necesito eso. Tú me entiendes, todo eso era un engaño. ¿Tú crees que si yo hubiese, la guerra hubiese sido más difícil? Así es. Quizás yo no hubiese estado aquí testificando, hubiese estado en unos cuantos años más, lo mejor. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo te va entrando en diferentes áreas, y va hundiendo tu pie en diferentes hoyos. ¿Para qué? Para que sea más difícil tu liberación. No, ya. Cuéntanos un poquito las ofertas que tú has recibido, y cómo Dios te ha librado de él. ¿Qué carácter tuya ha dado cuando ha llegado las ofertas a tu vida? Bueno, el demor de Dios. Yo digo que ha sido mi aliado, de verdad. Me mostraste esto, no me conviene. Sé que más adelante me puede traer una venganza. Yo digo, no, esto no es así. Así es. Esto no es de Dios. ¿Había ofertas que, como para que tú eres, te llegó a temblar la pierna? No, realmente, ¿cómo te digo? Hay ofertas que llegan, y a veces, uno ni la pierna le tiembla, y el enemigo te engaña. ¿Para qué? Solamente para que tú caigas. ¿Me entiendes? A mí me llegaron ofertas de dinero que yo no tuviera ni siquiera que temblarme los pies. Yo no sé, porque a veces nosotros somos probados. El enemigo no sabe tu condición, hasta dónde llega el temor de Dios en ti. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona te ofreció y tú no entras, para ellos nada, pero el enemigo dice, wow, me es difícil, voy a tener que tirarle por el otro lado. Entonces, ahí usó la parte de la traición, porque yo era una persona muy social, muy alegre, muy cariñosa, y muy creyente en el hombre. La Biblia dice que es maldito el que cree en otro hombre. Creer, la palabra creer, creer de que solamente Dios, esa persona que tú puedes creer y agarrarte ahí, saber que nunca te va a fallar, porque el ser humano falla. Y de la traición que tú pasaste de tu pareja, ¿qué tiempo tú duraste con un concepto? Cuando tú sabes que a veces por uno pagar todo, que hay mujeres que dicen, yo no creo en los hombres, todos son iguales, pero después, que pasan, que pase el tiempo, se dan cuenta que no todos son iguales, que hay cosas que Dios permite en el momento, para en un futuro, Dios darte lo que Él pide para ti. ¿Qué tiempo tú duraste con ese concepto, con esa traición? Yo creo en los hombres. Varios años, porque ahí entra lo que es el trauma en la persona. Tú sabes que el enemigo también trabaja ahí, tanto en la mujer como en el hombre. Mira, no puede ser si me entregué tanto, si lo di todo, porque ya no creo en nadie. El Señor me enseñó a mí que uno no puede cerrarse, a que otra persona Dios puede moldearla, dejarse trabajar por el Señor y darle una oportunidad al hombre para que sea feliz. Yo creo en la restauración, creo en la liberación y creo en que Dios lo hace y todo lo que nosotros pasamos dentro de este camino es para Dios glorificarse, porque a través de todo ese proceso es que llegan los testimonios. Y cuando Dios nos entrega la victoria, entonces ahí podemos decir verdaderamente que fue Jehová. Así es. Como ya me quedan un par de minutos, cortos, rapidito, de todos los procesos que viven, traición, personas que seguramente están detrás de ti, gente que quizás tú nunca te imaginaste que te iban a pagar con otra moneda, personas que fueron hipócritas, etcétera, etcétera. Después que Dios te sanó, que ya tú, tú, el mismo Dios hizo un auto-liberación en ti. Hablamos respecto al perdón, ¿pudiste perdonar? Bueno. Cuando llegó el momento de perdonar, cuéntame, ¿qué le pasó con tu cabeza? Porque hay un momento que uno dice, Dios mío, pero que yo no tuve la culpa, señor. En el momento que ya Dios te dijo, perdona, ese momento entre tú y Dios, ¿cómo lo pasaste? Bueno, el señor me trae ahora a José. ¿Tú crees que José perdonó de una vez a su familia? José no quería darle de la bendición que él tenía. Lo pensó. Lo pensó porque a veces decimos, ah, sí, yo perdoné, yo perdoné. Eso fue un proceso para perdonar, eso fue un proceso de sanidad. El señor obrar dentro de nuestro corazón y limpiarnos. Porque Dios es lindo y a veces es un poco difícil para el hombre realmente perdonar. Yo dije, señor, sáname tú, purifica mi corazón y que no sea por encima, que sea en lo más profundo. Y te puedo decir que parte de las personas que en vez de ayudarme realmente en ese momento que yo necesitaba me dieron la espalda. Parte de esas personas hoy en día son cristianos. Bueno, pude ganar para Cristo. El señor me mandó y me dijo, ve, que yo también a ellos los amo y también a ellos los voy a salvar. Y yo felizmente me dejé guiar por el Espíritu Santo y hoy en día esas personas son cristianas, a veces oro por ellos cuando Dios me dice, etcétera, etcétera. Y vamos por más ganando alma y te puedo decir en esta hora que no sé por lo que tú has pasado, no sé hasta qué nivel el enemigo ha querido llevarte aquellas pruebas. Hay pruebas que vienen de parte de Dios, pero hay pruebas que el enemigo te las pone para destruirte por completo, porque Satanás no prueba a nadie. El que prueba a uno es Dios, porque nosotros somos oro en sus manos y Dios lo hace con mucho cuidado. Y su bendición, su bendición, la bendición de Giovanna añade tristeza, pero la del enemigo te destruye y te mata. Así es, porque el enemigo pide permiso dentro del proceso de Dios para traer tentación, porque él te tienta. Tentaciones, pero nosotros somos probados por Dios. Así es. Pero él te tienta, pero te tienta porque sabe que tiene que hacer como Dios le dijo. Así es. Guarda el alma de Jó, no toque su alma. Así es. Puede llegarle a su cuerpo, enfermarla, hacerle todo, pero su alma no la toque. No te hagas. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo lo que quiere hacer es como Moisés. Quería matarlo. Tuvieron que, la madre tuvo que ponerlo en ese río, incluso él podía haber fallecido también en el trayecto. Pero Dios lo guardó, ¿por qué? Porque él tenía en sus manos, él tenía ya, él portaba una palabra que Dios dijo, tú ves, ese va a ser un libertador. Así es. Y lo de Dios se cumple realmente. En tu vida, ¿qué testimonio tú puedes notificar de que Dios te ha usado a ti para sanar a nosotros? Gente que Dios ha reentogado a través de ti, que hoy en día tú puedes dar gloria a Dios y te sientes bien que Dios te usó como canal de bendición para poder sanar a nosotros. Gloria a Jesús. Ahorita me dijiste que si yo, un ejemplo, me puse en la situación de que no creo en un hombre, no creo en esto. Tú sabes, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando estamos en los caminos de Dios, a veces, aunque uno quiera ponerse un poco rebelde, el Espíritu Santo nos habla y si somos obedientes y creemos esa palabra que Él nos está diciendo, entonces tenemos victoria. Así es. En medio de ese dolor, en medio, todavía no estaba sana. Recuerdo, trabajaba en el salón de mi hermana y me llegó una joven y había pasado por lo mismo que yo. Y yo le dije, mira, el proceso mío y el tuyo no es el mismo. Dios tiene un propósito conmigo. Mira, cómo ha sido tu proceso y ella empezó a contarme y yo le di un consejo y yo le dije, ve y perdona tu pareja. Ve y hazlo así y hazlo ahí después a los meses. Ella vino para donde mí y me dijo, ¿en qué iglesia tú te congregas? Ella le dije, le dije donde yo me congregaba y todo eso fue el Señor que lo hizo. No es tanto en la iglesia que yo me congrego, es que Dios fue que me usó a mí para darte esa palabra y para restaurar tu hogar. Ella me dijo, me compro todo lo trate, volvimos y ella ya está en Estados Unidos porque tampoco quería nada con esa persona y él quería, quería que ella lo perdonara, ¿tú entiendes? Porque yo lo que entendí fue que ahí se metió un espíritu de división porque en ello había un propósito pero en el mío no había ningún propósito. Por eso Dios empezó a sanarme y a guardarme para entonces darme lo que realmente Dios tiene guardado para mí. Así es. Y cuando te tocó pedirle perdón, ¿tú llegaste a verlo? Cara a cara después del acto de ti. Realmente cara a cara no, pero sí hablamos y eso y de verdad Dios, porque el enemigo había puesto muchas raíces de amalgura y mucho resentimiento y habían cosas también que me habían dicho que no habían sido también así. Vi que Satanás trabajó mucho en esa área en mí. ¿Por qué? Porque, un adorador tiene que tener un corazón sano y un corazón alegre. Entonces yo empecé a meditar y yo dije, si el enemigo me tiró por ahí, me quiso deprimir y hizo que yo pasara por todos esos momentos y hoy en día yo soy un adorador, yo necesito el gozo de Jehová que es mi fortaleza. Una de las canciones que tengo tiene que ver con el gozo de Jehová que el Señor me dio y yo empecé a escribirla. Entonces yo dije, necesito el gozo del Señor, necesito estar sana, por eso el enemigo trabajó ahí, hizo lo contrario. Se necesita el gozo para adorarle. Él dice que un corazón alegre que adore a Dios y un corazón triste tiene que orar. Yo en ese tiempo la pasaba solamente orando, de madrugada orando, el Espíritu Santo solo ponía en mí que orara hasta que Dios me dio la victoria. Pero Dios no me dio la canción en ese tiempo porque yo estaba dolida. Por eso que hay canciones que después con el tiempo o pasan o las personas piden perdón porque no era el momento para escribirla. Dios te da canciones para que tú restaures a otra persona. Así es. Porque a eso Cristo vino. Así es. Tiene cinco segundos para que le dé un consejo a esas personas que fueron traicionadas y todavía tienen la raíz de su corazón. Para todas aquellas personas que han sido traicionados, mujeres, familiares, puedo decirte que lo mejor que puedes hacer es orar. Te doy una arma ahí. Es una arma de guerra espiritual. La oración. Y pedirle a Jehová Rafa que nuestro sanador que te sane. Y después que Dios haga en ti esa sanidad, tú vas a ver cómo las cosas van a fluir diferentes. Tú sabes que cuando a veces uno te ha herido, la persona dice una cosa y eso fue a mí. A veces ni están pensando ni en ti. A veces ni están pensando ni en ti porque el enemigo es experto en crear todas esas cosas. A veces notan en ti y hacen cosas y dicen, oye, eso es por mí y vas removiéndote esa herida para que cada día más tú te vayas hundiendo en esa situación. Pero lo mejor la persona puede seguir cuando pide perdón o cuando decide perdonar. Cuando decide perdonar de corazón. Así es. Cuando decide perdonar. Y personas que a veces tienen esa raíz de amargura dentro de su corazón y aparentemente hacia los demás le demuestran que están bien. El Señor me dice, mira, dile a fulana que tiene que perdonar o dile a este caballero que tiene que perdonar. Y a veces la persona dice, no, pero que yo, el Señor lo conoce, el corazón, que es engañoso más que toda la cosa. Es engañoso. A veces uno cree que no tiene una persona adentro y esa persona está ahí. Y para nosotros alcanzar la salvación, para nosotros poder ser libres y degustar del gozo de Jehová que es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que ser sanos, y dejar pasar toda aquella cosa. Así es. Están ahí presentes, pero no hay raíz de amargura en nuestro corazón. Por eso Dios vino a eso, a purificar nuestro corazón. Wow. Y un progresión ante señores. Gloria a Dios. Ante testimonio de la gloria es de Dios. Hoy, Dios ha mandado un mensaje contundente, un mensaje preciso, un mensaje fino y delicado. Que, a veces recibimos perdón, a veces recibimos liberación a través del perdón. Cuántos recibimos al alcalde de nuestro corazón toda la raíz de amargura. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, el asunto del Calvario, también nos manda a perdonar unos mensajes. Así que, va a hacer restaura de que Dios tiene grandes cosas para ti. Y ese misterio, ese talento que tú tienes de parte de Dios, no lo dejas basura, no lo dejas zapatón. Recoge lo de ti y sigue luchando por tus sueños. Tienes 12 minutos más para que haya una oración oportuna que están luchando. Gloria a Jesús Padre, en esta hora te presento a todos los que están ahí mirando, escuchando, personas que, vecinos, van a poner esta audiencia, y ellos van a decir, wow, Dios mío, pero Dios me está hablando, yo te presento en esta hora en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre tu vida, declaro liberación, declaro que así como yo tuve un encuentro con Jesús, Jesús también puede hacerlo en tu vida y que tú puedas ser feliz, porque cuando las personas están así heridas, realmente a veces ni siquiera hacen un favor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida liberación y sanidad, y que todo lo que Dios te ha prometido y ese llamado que tú tienes de parte de Dios se pueda cumplir y que tú sigas creyendo en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Ah, que en el término de Dios se nos bendiga a todos los nuevos solamente a su amigo José Víctor Pérez que estuvo conectado con ustedes, si no pueden buscar las redes sociales también en el grupo José Víctor Pérez y en Facebook también. Y yo creo que tú tienes tus redes sociales. Claro. Ya ustedes saben, Salmista Betty Clem en Instagram y Facebook. Así que ya ustedes saben. El producto viene el lanzamiento. Así que manténganse observando ahí en 24 horas. Cuando lo tiene que lanzamiento, usted sea la primera persona que se suscriba y comparta esta adoración. Así que la Iglesia de Cristo sigue creciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Dios nos bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Amén. Chao.